¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Por tu procedencia, por mal encerca no te hago falta De recuperarte, esta mujer no se importa Acaríciame por última vez que te necesito No olvidaste ya que en mi corazón tu nombre te escribo Yo sé que nunca me quedas y con el tiempo olvidas Aquel cariño que te di Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Acaríciame por última vez que te necesito ¡Mucho cariño! 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 Y un día volverá Un día, volverá Aún recuerdo cuando me distinguió Y hasta cuando, hasta cuando vierás ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! La gente de Caraballo, con mucho cariño Para la gente, que rico Caraballo, video barconi con mucho cariño La gente de Caraballo, 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 con mucho cariño Esperándote mi amor Por ti mi amor, esperándote Oh, 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 liberándote Oh, 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 recordándote Bueno, para bailar y gozar con mucho cariño La gente de Caraballo, con mucho cariño La gente de Caraballo, de todos los barrios, con mucho cariño La gente de Caraballo, con mucho cariño Para bailar y gozar Rico Rico El Prá, Prá, Prá Felicuflaño, cosita, chamaco, con mucho cariño Yo seré tu amante, muy feliz y constante Nunca dejaré Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Cuidaré tu noche Cuidaré tu día Y cada mañana Y cada mañana Y cada mañana Yo seré tu amante, muy feliz y constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Lo que te lo pide, aire que recibe Agua trisa y los callos vencen de mi ser de amor ¡Ay! ¡Rigo! Para bailar y gozarnos mucho cariño, ¿ah? Salí cumpleaños, chamaco Si me traigo tu cariño Por cambio en tus besos Si me traigo tu cariño Por cambio en tus besos Por cambio en tus besos ¡Felicumpleaños, chamaco! Chamaco y la abuela cumbia con mucho cariño Si me traigo tu cariño Por cambio en tus besos Si me traigo tu cariño Por cambio en tus besos Por cambio en tus besos ¡Rigo! Para bailar y gozar y con mucho cariño La gente de Carabello Adiós 15 producciones con mucho cariño, ¿ah? ¡Rigo! ¡Ay! ¡Eso! Como baila para gozar con mucho cariño La gente de Moneta de Carabello, ¿ah? Comigo en tu casa Comigo en tu casa Gracias por ver el video.